Hola amigos, como ya habéis visto en el otro vídeo, han salido ya al mercado las ediciones definitivas del manual de afilado, tanto la versión en castellano revisada como la versión inglesa. Este vídeo va para hablar, para todos aquellos que tengáis curiosidad, de todo el proceso completo de cómo fue, desde empezar a tener la idea del libro hasta tenerlo por fin ahora publicado. Pensaba contaroslo de palabra y de seguido improvisando como suelo hacer, pero he tomado algunas notas previas a grabar el vídeo para ver más o menos de qué quería hablar y cómo organizarlos, me han acabado quedando unas 9-10 páginas. Así que como las memorias de cada uno ya no son lo que eran, ya no da la cabeza para tanto, pues me voy a apoyar bastante en esto para ir contándoos. De esta forma intentaré pues que no se pierdan detalles y que más o menos quede estructurado y no repetir mucho contenido. Creo que en general lo agradeceréis, aunque no mire tanto a cámara como me gustaría. Bueno, como ya he dicho, en este vídeo voy a hacer una explicación completa de todo el proceso de creación del libro, desde la primera idea sobre él hasta las publicaciones actuales. Se viene tocho, así que si os interesa, coged palomitas. La idea original me la propuso un antiguo amigo que quería hacer una página web para reunir todo el conocimiento que había acumulado sobre el afilado hasta la fecha y poder ofrecerlo de forma fácil a la gente. Una especie de Wikipedia de la cuchillería y del afilado. Me propuso el proyecto y lo acepté. Él creó la página web, él se encargaba de la parte técnica y yo empecé a reunir material para el contenido y a crear bocetos de cómo organizarlo. O sea, yo ponía la parte de conocimiento. La web se quedó parada durante años con la promesa constante del ya lo haremos más adelante cuando tenga menos trabajo. Tras tres años y medio de darme largas vi que aquello no iba a ninguna parte y me propuse cambiar el formato de web a libro. La estructura era fácil de adaptar y prácticamente solo tuve que cambiar las palabras artículo por capítulo y poco más. Prácticamente era intercambio. Al escribir un libro y más uno de este tamaño no se puede empezar improvisando sobre la marcha, no se puede empezar a escribir e ir adaptando según vaya saliendo. Es fundamental diseñar primero el índice para saber qué contenido va a ir dentro y cómo organizarlo. Esta parte es como crear el esqueleto de la obra. Todo lo que venga después se va a asentar sobre esta base. La carne se la añadiremos después a ese esqueleto en forma de contenido. Para ello fui copiando uno por uno los títulos de todos mis vídeos y pegándolos en un Word. Después hice lo mismo con todos los vídeos de Arturo y también saqué algunos de otros canales de YouTube sobre afilado. De esta forma hice un primer borrador sobre una lista de temas. Después busqué tantos artículos de webs y entradas de blogs de afilado como pude asegurándome de que fueran fuentes de confianza. Generalmente iba a buscar a fuentes de las que ya había aprendido previamente y que tenían un contenido que me parecía interesante. ¿Por qué lo de buscar títulos? Porque el título es un reflejo del contenido, entonces es una ayuda buena para hacer ese primer índice, para ver qué contenidos quiero meter y cómo titular cada uno de esos capítulos, valga la redundancia. De esta forma hice un primer borrador de la lista de temas. Bueno, perdón, esto ya lo he dicho. Los títulos de los artículos fueron a parar también al índice y el contenido lo imprimí y lo puse en la pila de contenidos. O sea, todo lo que contenían esos artículos se imprimió y fue a una pila. Tardé cuatro meses en hacer el índice, sólo en hacer el índice. Y después fue cambiando de forma dinámica hasta prácticamente el final de la escritura del libro. El índice no fue estático, el índice fue cambiando sobre la marcha y varió mucho. Pero eso, en esos cuatro primeros meses, fue sólo hacer ese primer índice que más o menos quedó hasta el final. Sí que hubo variaciones, pero era como la base, como el esqueleto. Estaba prácticamente organizado ya del todo. Durante ese proceso separé en varios capítulos contenido que antes estaba junto. Junté en un mismo capítulo varios que se parecían entre sí. Creé nuevos capítulos que eran necesarios para explicar temas concretos que no estaban previamente y eliminé otros que eran redundantes o que no aportaban nada a la obra. También agrupé los diferentes capítulos en secciones con temáticas comunes para hacerlos más accesibles y mejor organizados. Después me puse a ver uno por uno todos mis vídeos y a tomar notas del contenido. Mientras los veía, iba apuntando todas las cosas que me servían de enseñanza en un Word. Esto fue una tarea horrible. Tener que ver todo mi contenido fue no sólo muy largo, sino que verme a mí mismo es muy raro. Saqué unas 150 páginas en Word de contenido. Una vez hecho esto, volví a hacer lo mismo con todos los vídeos de Arturo. Me vi todos los vídeos de Arturo, desde el primero hasta el último. La mayor parte eran vídeos que ya había visto, pero los volví a ver tomando notas, igual que había hecho con los míos. Saqué unas 25 páginas extra de temas que yo no había tratado. Es decir, no es que de Arturo sacara 25 y del mío sacara 150. Es que de Arturo saqué 25 que no había sacado del mío. O sea, fue como un complemento. Después leí y subrayé uno por uno los más de 200 artículos que había sacado de Internet. Esto aquí se me ha olvidado apuntarlo, pero eran como 7 u 8 fuentes distintas, con lo cual la variedad de contenido era bastante buena. Pero bueno, 200 artículos sacando de ellos toda la información que podía ser interesante. En este tipo de artículos, y tanto en los vídeos como en los escritos, se tratan muchos temas de forma simultánea, con lo cual hubo que procesarlos después. Durante esta parte también fui sacando nuevas ideas para capítulos del libro que añadí al índice provisional. Como decía antes, esto fue muy dinámico. Aprovechando este índice, fui troceando el texto que había sacado de los vídeos, de los posts, de los blogs, de algunos foros, y fui metiendo cada trozo de información bajo el título bajo el título de capítulo con el que más cuadraba. Es decir, troceé todos los textos, lo hice pequeños fragmentos, y los iba clasificando según su temática bajo esas distintas entradas del índice. De esta forma creé un primer borrador primitivo del libro, al que llamé borrador Frankenstein. ¿Por qué? Porque estaba hecho de trozos sueltos de información. El siguiente proceso fue el de limpiar todo ese contenido, el de purificarlo. Releerlo entero una vez más borrando las partes duplicadas y dándole coherencia a lo que quedara. No fue una tarea fácil porque hay muchas cosas que se pueden explicar con muchos matices y de formas muy diversas, y mi objetivo con esto era quitar toda la información duplicada pero conservar todos esos matices. Quería simplificar la presentación, pero no el contenido. Para ello hubo cosas que cambié de sitio, cosas que expliqué en más detalle en otros capítulos, de ahí la creación de otros nuevos, y mucha reorganización y relectura en general. No recuerdo cuánto fue esa fase, pero serían fácilmente ocho o diez meses. Eso no lo puedo asegurar con certeza. Hasta ahora todavía no había empezado a escribir, solo había reunido información y la había clasificado. Esta información me sirvió para saber qué quería meter dentro de cada capítulo, pero el contenido final lo tenía que explicar yo mismo. Así empezó el proceso de escritura, en el que fui dando forma, con frases cortas y sencillas, a toda esa información tan amplia y compleja que quería explicar. Mientras escribía, tenía que ir leyendo a la vez con una mentalidad de alguien que no supiera nada de afilado. ¿Por qué? Porque era importante que todo estuviera explicado de tal forma que si alguien sin conocimientos previos cogía el libro, pudiera entenderlo. Si no era así, tenía que borrarlo y reescribirlo de nuevo. De ahí que el libro esté pensado para cualquier nivel de formación previa que se tenga en este campo. Porque tiene toda la información posible, todo lo que yo he aprendido durante estos años, pero además está presentado de tal forma que si no tienes ni idea de afilado, te tienes que enterar. Y si no, si yo lo leía con una mentalidad de no sé de qué va esto y veía que faltaban huecos, o los rellenaba o tiraba esa parte y la hacía de cero. Ese era el planteamiento. No fue un proceso especialmente difícil, pero sí que fue muy largo y demandaba mucha energía mental. En general fue un proceso agotador. Como digo, no era difícil porque la complejidad no era grande, pero sí que es verdad que había que estar pendiente de muchos detalles, releer mucho, volver a escribir y en general era muy demandante. Durante esta fase de escritura fui anotando qué ilustraciones vendrían bien en cada parte para complementar al texto y hacerlo más fácil de entender. La primera versión de las ilustraciones fueron notas en el texto señaladas con color fosforito. Y una vez que ese primer manuscrito estuvo completo, fui revisando una por una todas esas notas para ilustraciones y dándoles forma. Para algunas de ellas, como los cuchillos de cocina, busqué fotos de piezas reales en internet que luego la ilustrador pasó a dibujo. Para otras, utilicé diagramas y dibujos sacados de internet. Muchos no tienen un autor localizable, pero para muchos otros sí que tuve que localizar a los autores originales y tuve que contactar con ellos para pedirles permiso para usarlas en la obra. Por suerte, la gente de la comunidad de afilado es bastante agradable. Nadie me dijo que no y todos están referenciados en el libro. O sea, para todo el que me haya cedido el permiso para poner algún dibujo, alguna foto, alguna ilustración, pues desde aquí un abrazo muy fuerte porque desde luego es un complemento que dejaría más pobre al libro si no estuviera. Y para una gran cantidad de imágenes tuve que hacer los bocetos yo mismo desde cero. O bien porque eran cosas que nadie había dibujado previamente o porque eran conceptos que quería explicar de una forma distinta. En general, una gran cantidad de las ilustraciones están diseñadas por mí desde cero. Cuando tuve todo eso reunido en un dossier que iba a servir de plantilla para las ilustraciones, busqué a una ilustradora y trabajé con ella prácticamente a diario durante unos cinco meses, cinco o seis meses, más o menos. En ese tiempo ella dibujó a mano la mayoría de las ilustraciones, las que no dibujó ella, como digo, las dibujé yo, me las paso para revisarlas, corregimos los errores que iban saliendo, según dibujábamos unas cosas veíamos que a lo mejor no se entendía del todo, rediseñamos algunas. En general trabajábamos prácticamente a diario. Ella me iba mandando las ilustraciones, yo les iba dando el visto bueno, se las iba pagando según me iba dando cierta cantidad de ilustraciones, íbamos trabajando en bloques y quitándonos el trabajo muy sistemáticamente. Ella trabajó muy bien durante todo ese proceso, tuvo mucha paciencia, a veces hacía lo que le daba la gana con las instrucciones, pero como nunca tuvo problema en corregir nada, pues alguna vez hubo que cambiar algo, pero en general trabajó muy bien, sobre todo porque era un campo del que ya no tenía ni idea y se puso bastante las pilas con esto. Como he dicho, corregiamos los errores que iban saliendo, las dejábamos listas para añadir al libro. Y lo que he dicho, la mayoría porque algunos diagramas, que eran los que están hechos con líneas más sencillas y con patrones geométricos, preferí dibujarlos yo mismo porque eran sencillos de dibujar, pero difíciles de entender. O sea, era más difícil explicarlo de palabra y que ella lo dibujara a que lo dibujara yo. Otra parte importante de la obra era no repetir información. Por eso he aprovechado un recurso que es el de las notas al pie de página para enlazar unos capítulos con otros. De esta forma podía ampliar contenido sin repetirlo a lo largo del libro. En la página web esta función la iban a hacer los hipervínculos entre artículos, pero en el formato papel había que adaptarlo y lo que hice fue referenciar a mano cada uno de ellos. Durante la escritura del contenido fui tomando notas de dónde insertar la referencia y de a qué capítulo tenía que dirigir. Añadir la página en la que estaba ese capítulo vino después. Eso viene después en la parte de la edición, porque depende de cómo se maquete el texto, queda más largo o más corto, pues el capítulo va a estar en una página o en otra. Pero lo que es la referencia en sí, pendiente del número definitivo de página al que apunta, había que meterlo desde el principio. Suena sencillo comparado con lo anterior, pero son más de 300 referencias y todas tenían que apuntar al capítulo correcto y tenían que tener anotado el nombre exacto de ese capítulo, el nombre del título exactamente igual a como aparecía en el título de capítulo. Para que luego, precisamente, automatizar el añadir los números de página fuera más sencillo. Esta parte en concreto fue una pesadilla porque cada vez que añadía, quitaba o renombraba algún capítulo o que le modificaba el contenido, eso me obligaba a revisar todas las notas al pie de página para asegurarme de que todas tuvieran sentido. Cuando el primer borrador estuvo completo vino la parte más tediosa, que es leer todo el texto de principio a fin. Previamente lo había leído todos los artículos, esto lleva una cantidad de relecturas enorme. Pero esta era la primera vez que tenía el texto completo escrito por mí, que además leer algo que has escrito tú mismo siempre es mucho más pesado, y ahí vino esa primera parte, esa lectura de principio a fin del primer borrador del manual. El objetivo era detectar tantos errores como fuera posible. Durante esta parte descubrí una gran cantidad de ratas, de fallos de sintaxis, de frases con poca coherencia, de duplicidades de palabras, de esas sabía muchísimas, explicaciones poco claras, contenido ausente, contenido duplicado... Esto, a medida que lo fui corrigiendo, dejó una obra más pulida, pero no perfecta. En cada revisión sucesiva han ido apareciendo errores que he ido quitando. Cada vez quedan menos, pero es imposible dejar la obra completamente libre de fallos, y menos no teniendo a alguien más aparte de mí que lo revisara. Ojalá, pero no hay nadie que se haya prestado a leer la obra entera para corregir fallos. La siguiente parte, una vez que estuvo ya el borrador definitivo, ese primer borrador definitivo, como digo, después vinieron otros, fue la de buscar editoriales de autoedición, que era mi objetivo, y comparar entre ellas servicios y precios. Aquí tuve que aprender sobre maquetación, tipografías, distribución de los párrafos, espaciado, múltiples formatos de los distintos elementos del texto, como pueden ser el bloque de párrafos, las citas al inicio de capítulo, las listas de elementos ordenadas por guiones o por puntos, el título de sección, título, un montón de... Todo lo que tenga formato en el texto, hubo que aprender sobre ello, cuál era el que quedaba mejor y cómo adaptarlos. Trabajamos durante al menos un mes en preparar una premaqueta, y cuando estuvimos satisfechos con el resultado, la aplicaron a todo el documento. La premaqueta es coger unas páginas del texto, darles ese formato, y si quedan visualmente agradables, entonces se aplica ese mismo formato a todas las partes de la obra. ¿Para qué? Para no maquetar las 780, 790 páginas que eran, e ir ajustando sobre la marcha. Se ajustaban 4 o 5 páginas, si quedaba bien, eso se copiaba al resto del texto. Como digo, trabajamos al menos un mes sólo en elegir el formato de la premaqueta. Una vez que estuvo maquetado el PDF que iría a la imprenta, tuve que revisarlo entero de nuevo para ver que todo el formato estuviera correcto. De nuevo, una relectura completa, pero esta vez no sólo... Bueno, no sólo no. No tanto analizando el contenido, sino viendo que todos los elementos estuvieran en su sitio. Durante esa fase tuve que comprobar página por página, que las imágenes tuvieran el tamaño y posición correctos, hubo que ajustar bastantes, que todo estuviera alineado donde le correspondía, eso en general estaba bastante bien, que los títulos de capítulos, secciones, subsecciones y demás elementos tuvieran el formato que debían tener, que las listas de elementos fueran coherentes a lo largo de todo el texto, es decir, que en una no tuviera puntos y en otra guiones, que no estuviera más alineada hacia un lado y otra más hacia otro. Aquí no lo he apuntado, pero también revisar que todas las notas al pie de página apuntaran a la página correcta del capítulo al que tenían que apuntar. Hubo un par de fallos, pero por lo demás estuvo bastante bien, porque lo automatizaron y quedó muy bien. Y como hubo que corregir cosas en la primera, les devolví el PDF, bueno, les devolví el PDF, no, el PDF ya lo tenían ellos, les devolví un Word con notas de dónde estaba cada fallo y dónde había que ajustarlo. La mayor parte eran fallos fáciles de corregir, sobre todo con la posición y tamaño de las imágenes, pero al volver a mandármelo de nuevo tuve que revisarlo entero por completo, con lo cual hicieron falta dos revisiones completas al PDF de imprenta, al PDF maquetado. Durante esta fase y con la etapa de impresión de acerca tuve que empezar a diseñar la portada. La ilustradora me dio algunos consejos bastante útiles, siendo el principal que simplificara. Me sugirió que usara una foto para la portada y que hiciera un diseño sencillo, que no me complicara la vida. Valoré varias opciones, algunas con fotos horizontales, con elementos planos encima y debajo de ellas, con rectángulos encima y debajo, y otras con fotos verticales que abarcaban toda la página. Como ya habéis visto me acabé decantando por una de estas y busqué algunas imágenes que me gustaran entre los creadores de contenido de afilado que seguía. Encontré una foto de Eduardo Castro, de Jack O'Noise en Instagram, que me encantó, que fue esta. Le pedí de hecho varias, me mandó tres o cuatro. Una de ellas esta, que era la que más me gustaba desde el principio. Hice pruebas con la maqueta. Mi idea era, pues para simplificar lo mayor posible, pues simplemente un rectángulo translúcido en gris con el título en amarillo para destacar, pero luego era de Arturo Lafuente. Este formato se ha copiado a las versiones actuales, se ha mantenido más o menos intacto y en general ahí he tocado lo menos posible. Le pedí permiso a Eduardo para usar su foto, fue muy amable, me la cedió y me dejó que la usara en la portada sin problema ningún. Una vez que el borrador definitivo estuvo terminado, contacté con Arturo, le mandé una copia y le pregunté que si me querría escribir el prólogo. De nuevo, Arturo tuvo la amabilidad de decirme que sí y en unas semanas me mandó al correo un prólogo precioso. Esta fase de prólogo fue previa a toda la que estoy contando de maquetación. Una vez que tuve el borrador, fue cuando el borrador terminado y revisado, fue cuando se lo mandé a Arturo, le echó un vistazo, por lo que me contó, le gustó y me escribió el prólogo. Durante esta última etapa, ya la fase terminada, la fase de maquetación y antes de empezar la fase de impresión, tuve que aprender también sobre los distintos tipos de materiales, sobre la terminología de imprentas, tuve que escoger el material y grosor de la cubierta, el peso del papel del interior, el tipo de encuadernado, el tipo de acabado de la cubierta, el acabado plástico antirreflectante, el retractilado de los libros, etc. Son cuestiones que, si bien no son difíciles en sí mismas, sí que son realmente difíciles sobre las que tomar decisiones cuando no se tiene ni idea del tema y además hay que aprender sobre la marcha, más cuando una mala decisión era irreversible y suponía mucho dinero. Los PDFs de imprenta, tanto del interior del libro como de la cubierta... La cubierta, por cierto, no es la portada, es todo lo que envuelve al libro, es esta cartulina que envuelve tanto la portada como el logo como la parte trasera, a eso es a lo que me refiero con cubierta. Los PDFs de imprenta del interior del libro y de la cubierta se quedaron terminados los primeros días de agosto, estamos hablando de 2021. La editorial cerraba un mes por vacaciones y no empezarían a publicar el libro hasta septiembre. En vez de pasar un verano relajado descansando, la verdad es que lo pasé bastante tenso esperando a que llegara septiembre para recibir los ejemplares y ponerlos a la venta. La verdad es que iba un poquito justo de tiempo y esa fase fue un poco precipitada, entonces en vez de descansar me pasé el verano esperando que llegara el momento intenso como cuerda de piano. Por mi parte estaba esperando incorporarme a un nuevo trabajo a finales de septiembre o a principios de octubre, por lo que no tenía mucho margen de acción, no tenía una ventana de tiempo muy grande para las ventas. Además era un trabajo que tenía que aprender prácticamente de cero, con lo cual no me iba a dejar mucho tiempo para encargarme a vender. O vendía todo antes o delegaba la venta en otros, que fue lo que acabó pasando. Pero no os adelanto acontecimientos. Sin tener experiencia alguna en esto, había calculado que la demanda del libro no sería muy alta y que sería una venta corta e intensa. Yo pensaba que sería como cuando he puesto productos de segunda mano alguna vez en el canal, que se vendía prácticamente todo de golpe, todas las ventas que se hacían eran de golpe, duraba poquito tiempo. Eran unos días de no parar, de recibir pedidos, cobros, preparar paquetes, mandarlo, pero limitado en el tiempo. De nuevo, crash o error. Yo pensaba que lo despacharía en pocas semanas. Crash o error. Encargué 300 ejemplares a la editorial que debían llegarme a casa creo que el 6 de septiembre, que es lunes. El día 2 me dijeron que había habido un problema con una máquina encuadernadora y que no sabían cuánto tiempo tardarían en mandarme los ejemplares. Ahí entré en pánico absoluto y ahí fue cuando cometí los primeros errores graves sobre esto. Se habían cargado mi ventana de tiempo para hacer las ventas. En teoría, solo se iban a retrasar una semana, con lo cual me quedaban un par de semanas al menos para hacer todo el proceso de venta, que en mi cabeza era suficiente, pero no me garantizaban que me los fueran a mandar en esa semana. Estaban bastante seguros, pero no me podían confirmar. Ahí fue cuando contacté con una imprenta de Barcelona y les encargué 600 ejemplares. Esto disparaba el precio y subía hasta 270 los ejemplares que tenía que vender solo para recuperar la inversión. Era difícil, pero era posible llegar a vender esa cantidad de ejemplares, así que me arriesgué, encargué esos 600 extra. Salían, no había mucha diferencia de precio con encargar 300 extra, porque lo más difícil es preparar toda esa primera impresión, luego los ejemplares extra no valen mucho más, de ahí que les encargará 600. Como digo, esto disparaba el precio, pero me arriesgué. Y de nuevo, crea su error. ¿Por qué? Porque acabé recibiendo antes los ejemplares de la editorial, antes que los ejemplares de la imprenta de Barcelona. Y me junté en casa con 900 ejemplares de un libro bastante voluminoso. Esto tiene el tamaño, más o menos, de un paquete de folios y creo que pesa un poco más. 900 de esto en casa es algo que preferiría no volver a tener nunca. Cuando, como iba diciendo, cuando el plan original era tener solo 300. Las opciones de distribución que me daba la editorial de autoedición no me convencían demasiado, así que, contando con que además tenía el canal para darle publicidad y que aquí se juntaría la gente que tuviera una mayor demanda de este tipo de material, pues pensé en encargarme yo mismo de almacenarlos, de venderlos, de enviarlos y de cobrarlos. De nuevo, crea su error. Cuando tuviera el libro, necesitaba una forma de enviarlo y de regularizar los cobros, así que durante los meses previos había contactado con MRV, con la empresa de transportes, para que se encargara de los envíos y con una gestoría para que se ocupara de todos los trámites con Hacienda. La gestoría me cobraba una cantidad significativa cada mes y el contrato con MRV me garantizaba un buen precio por cada envío hasta diciembre. Después de eso, solo me mantenía en ese precio si había alcanzado una determinada cota de envíos al mes que no preveía alcanzar y que desde luego no alcance. Por eso, mi plan de ventas acababa sí o sí en diciembre de 2021. Con todo lo anterior montado, publicité el libro por el canal de YouTube y contacté con algo más de 100 personas a las que les quería regalar un ejemplar. También ofrecí ejemplares gratis para los que se dedicaran a la docencia. No me pidieron muchos por esa vía, pero la mayoría de los que me lo pidieron pues fueron muy amables. Salvo algunos casos de gente que querían el libro gratis, por la cara, sin ser docentes y sin ser nada. Y que cuando les dije que no les iba a regalar uno, pasaron al insulto y uno de ellos al acoso. Cuando no les quise regalar ejemplares. Hubo tres semanas en las que mi rutina diaria era revisar las peticiones de compra en el email, facilitarles los datos de pago, resolver dudas si tenían alguna, comprobar quienes habían pagado, preparar los paquetes, avisar a MRV de que los recogieran con una lista de los destinatarios de ese día y comprobar que llegarán correctamente los que había enviado. Llevando además la cuenta de quién quería factura, de quién quería que su ejemplar fuera firmado, llevando a la cuenta de un montón de cosas simultáneamente. Yo me levantaba, revisaba como digo el correo, montaba cajas, embalaba el libro, etiquetaba el paquete, lo dejaba listo para recoger, firmaba el que tenía que ir dedicado y me aseguraba de no cometer errores en el proceso. Estoy orgulloso de decir que todo funcionó como un reloj y que no hubo un solo error con los envíos, todo salió perfectamente. Requería mucha organización, fue un trabajo duro, de estar continuamente pendiente de detalles, pero esa parte salió muy bien. A medida que se me acercaba el tiempo para, perdón, a medida que se me acababa el tiempo para seguir vendiendo, esto tiene más sentido, tuve que buscar a otros para que se encargaran de vender por mí. Lo intenté primero con Amazon, aprendiendo de cero todo el proceso de darme de alta como vendedor, registrar el producto, aprender a manejar la plataforma e intentar que gestionaran las ventas desde un almacén central, que era lo que a mí de verdad me hubiera quitado trabajo. De haber funcionado hubiera sido lo mejor, pero el almacén funcionaba con sus propias normas, porque el almacén que me correspondía por zona no era de Amazon, no sé si Amazon tiene almacenes propios en España, pero por lo menos con ese trabajaban con un almacén que era propiedad, no sé si de otra empresa, desde luego no era de Amazon y trabajaban con unas reglas distintas. Las instrucciones de Amazon no son las mismas con las que trabaja ese almacén, con lo cual siguiendo las instrucciones que me dio Amazon para mandar los paquetes y que quedaran registrados y se pudieran vender gestionados y enviados por Amazon, no hubo manera de hacerlo funcionar. Así que a pesar de intentarlo de todas las formas posibles, no conseguí que me aceptaran la mercancía. Podía vender a través de Amazon, pero sin ninguna diferencia con respecto al sistema de venta que ya tenía yo, y salvo que a través de esa vía tenía que pagar en una comisión nada pequeña a Amazon por cada venta. Contacté con tanta gente como se me ocurrió, y dos librerías y dos tiendas de cuchillería me dijeron que les interesaba vender el libro. En esa parte, por requerimiento de una de esas cuatro partes, no diré cuál, tuve que bajar el precio del libro. ¿Por qué? Porque pensaban que al precio al que estaba no resultaría atractivo y que a menos precio sí que les interesaba venderlo. Si lo bajaba para una parte lo tenía que bajar para las otras tres, con lo cual accedí y delegué las ventas del libro. Aquí algunos de los que habían comprado el libro a 90 euros fueron muy desagradables cuando anuncié que bajaba el precio a 70, daban igual las razones, daban igual que alguno de ellos me hubiera comprado material de segunda mano en el pasado, ahorrándose esos 20 euros con algún cero más a la derecha, eso daba igual, la cosa estaba clara. 20 euros son 20 euros y si hay que insultar, se insulta. A todos ellos, tanta paz lleven como descanso, deja. Las ventas a estos distribuidores externos duraron hasta diciembre cuando cerré definitivamente la operación por el incremento de los costes que iba a sufrir en enero. De haber seguido vendiendo yo mismo durante estos meses, desde septiembre hasta diciembre, seguramente habría recuperado la inversión porque se vendieron, no se vendió mal el libro, se vendió mucho más lento de lo que esperaba, pero no se vendió mal. Pero el margen de beneficio que me dejaba esta nueva vía de ventas era mucho más pequeño. Aquí no lo he puesto, pero lo añado de memoria. Y es que cuando se acercaba la fecha ZIM, a varios de estos sitios, me parece que a las dos librerías les ofrecí, les dije que se acababa el periodo de venta, que ya a partir de diciembre, del 31 de diciembre no iba a seguir vendiendo, que si querían comprar para tener en stock una cantidad de ejemplares más grande de lo habitual, no para ir vendiendo o ir suministrándoles, sino por si querían quedarse unos cuantos. Ambas decidieron quedarse con más ejemplares. La librería popular de Albacete fue la que más me compró. También es verdad que se los dejé a muy bajo precio, prácticamente al precio de costo de la impresión del libro y poco más. Y ahí no sé cuántos le vendí, pero creo que sobre unos 100. Como digo, a muy poco precio, por hacer un ingreso final antes de terminar de vender. A pesar de que han ido vendiendo a lo largo de este último año, me parece que todavía les quedan ejemplares, pero desde luego han amortizado las ventas de sobra, no sé cuántos les quedaban. Y ahí están, y han sido los únicos que han tenido ejemplares durante estos últimos meses, durante este año. Continuamos. Desde las primeras semanas, cuando empecé con la venta, vi que las ventas eran mucho menores de lo que esperaba. Así que una de las cosas que se me ocurrieron fue traducir el libro para ampliarlo a otros, para abrirlo a otros mercados. Al comentárselo a la ilustradora me pidió traducirlo ella, porque ella es profesora de inglés, y me dijo que le apetecía estar entretenida y ganarse además un dinero extra. De nuevo, craso error, porque me entregó una chapuza traducida con el traductor de Google, con el Google Translator, que me obligó a empezar de cero meses después y después de haberle pagado ya una suma considerable de dinero porque fuera trabajando en ello. Aquí comentar que si estáis pensando en hacer una obra que implique colaboración con terceros, avisaros siempre de que la compra de los derechos de las ilustraciones no son para siempre, no esté pago por estas ilustraciones para poder usarlas, sino que según recoge la ley, estos derechos se compran para usos concretos. Por tanto, las imágenes que habíamos creado y que le había pagado no podía usarlas en estas dos nuevas versiones, solo las podía usar para versiones en español editadas en España, es decir, para lo que le había pagado la primera vez. Yo esto no lo sabía, ella sí y muy astutamente decidió no decírmelo hasta que olió la posibilidad de más dinero. Cuando oyó Mercado Internacional, le pudo la codicia y la buena relación que había habido hasta la fecha se torció de repente. ¿A costa de qué? De más dinero. Para poder usar las ilustraciones en estas dos versiones, tuve que pagar una cantidad bastante mayor de lo que le pagué la primera vez. Así que si vais a hacer algo así, dejadlo todo firmado por escrito y detallando muy bien el uso que vais a hacer de cada una de ellas, para que las vais a usar. Durante este periodo, durante esta época de tener que volver a hacerla... Bueno, mientras ella estaba traduciendo, entre comillas, y antes de tener que empezar a hacer la traducción definitiva, que es la que está en el libro, la que hubo que hacer de cero... Bueno, mi cámara deja de grabar a la media hora, con lo cual me sirve para ver que llevo ya media hora dándoos la chapa con esto. A todos los que hayáis llegado hasta aquí, muchas gracias, voy a intentar ser breve, ya queda poquito. Como digo, durante este periodo aproveché para revisar todo el texto, corregir erratas, dibujar nuevos diagramas, ampliar contenido. Empecé la nueva traducción con otro traductor que tuve que revisar de principio a fin para asegurarme de que fuera correcta, que fuera coherente y de que usara los términos apropiados, los términos adecuados a cada traducción. Al ser una traducción técnica, es muy importante que no se utilicen sinónimos, que no se utilicen palabras que puedan ser parecidas, sino que se utilicen los términos correctos de la jerga técnica del campo. Como decía, cuando todo esto estuvo terminado, empecé a buscar editoriales y agentes literarios extranjeros. Mi objetivo era buscar un editorial que se encargara de todo, no contemplaba la autoedición por la experiencia previa que había tenido, así que para buscar este tipo de, para contactar con este tipo de profesionales, con estas publishing houses, con las editoriales, la mayoría, salvo que sean pequeñitas, no puedes contactar directamente con ellas, tiene que ser a través de un agente literario que tenga conexiones para intentar colocarle la obra, para intentar proponerle el proyecto a alguien de alguna editorial que esté interesado, a uno de los que se especialicen dentro de esa editorial en concreto, a través de múltiples editoriales con las que tenga contacto ese agente literario, ese literary agent, pues que encuentre a alguien a quien le interese el proyecto y salga hacia adelante. Para contactar con un agente literario hay que preparar una carta de presentación, una query letter, que tiene que tener unas características en concreto, cada uno lo pide de su padre y de su madre, algunos piden fragmentos del texto, otros una carta de presentación del autor, hablando un poco de la obra, cada una pedía una cosa distinta, pero en general dentro de unos parámetros parecidos. Si hay algo que tengo que decir sobre el mundo editorial es que me alegro de no trabajar en él, es una experiencia que no me gustaría tener que vivir a menudo. Busqué tantos agentes literarios como pude, seleccioné aquellos que buscaban cosas similares a las que yo iba a ofrecerles, descarte el resto, para no ofrecerles algo a gente no interesada, obviamente, preparé varias cartas de presentación, varias query letter, adaptando el contenido a lo que pedían cada uno y envié unos 50 correos electrónicos a lo largo de varios meses, en tandas cortas, porque tenía la esperanza de que si dos o tres me decían que sí a la vez, pues para intentar evitar eso, minimizar las posibilidades, enviarlos de pocos a pocos. Como digo, unos 50 correos electrónicos a lo largo de varios meses y en todos ellos las instrucciones eran claras, si no recibes respuesta en varios meses, generalmente entre tres y seis meses, por simplificarlo, si no recibes respuesta en tres meses, cuenta con que no nos interesa, recibimos tanto volumen de solicitudes que no podemos contestar a todas ellas, para facilitarse la vida, sin más. Recibí tres respuestas, de estos 50 emails, tres respuestas, todas ellas negativas. A punto de tirar la toalla, se me ocurrió buscar editoriales de autopublicación en el extranjero que ofrecieran una buena red de distribución, a ver si podrían cumplir esas necesidades que esta primera editorial no había cubierto. No encontré tantas como me pensaba, solo en la búsqueda de España, la primera búsqueda que hice, encontré en su día casi las mismas que luego encontré en todo Estados Unidos. Escribí también algunas de México y Colombia por si acaso, porque mi principal objetivo era el público hispanoamericano, y no recibí respuesta de ninguna, no sé si escribía dos o tres en total, pero no recibí respuesta de ninguna. Y remarco, editoriales de autopublicación, no de publicación tradicional. Escribí a un par de las que estaban localizadas en Estados Unidos, en California creo que estaban las dos, al menos una de ellas. Ahí descubrí que cuanto más se enorgullezcan y presuman de los grandes escritores que han publicado con ellas, menos les importas tú como escritor mindungui al que no conoce a nadie. Esto también ocurre en casi todas las españolas con las que contacté, en especial dos que llevan rojo en el nombre. Si hay cuatro o cinco en España, pues dos llevan parte del nombre ese color. Las dos es una experiencia parecida. Si su primer contacto con vosotros es un email de presentación en el que presumen para todas las grandes obras y todos los grandes autores que han publicado con ellos, probablemente tu obra no les importe tanto. La primera edición la publiqué con uno editorial, bastante contento con ellos. La verdad es que si queréis publicar algo o autopublicar algo en España, uno editorial se porta bastante bien. Yo tenía mis quejas de ellos en su día antes de conocer al resto, desde entonces no me quejo en absoluto, al contrario, me parecen gente muy apañada y muy aplicada. Al final me decidí por trabajar con la editorial con la que he publicado ahora, en esta segunda tanda de publicación, me refiero, que se llama Ibuku y aunque el resultado no ha sido malo, tampoco es una experiencia que me gustaría repetir más veces. No por ello, sino porque en general el proceso es muy largo, tedioso y bueno, hay que adaptarse a los ritmos de la empresa. Funcionan muy bien, no conozco otras en el mercado internacional, pero la verdad es que este resultado ha sido bueno. Bueno, tampoco había mucho margen a error porque la portada la quería formateada prácticamente como la original, el interior del texto prácticamente también, con lo cual era seguir instrucciones que estaban ya hechas. Me han sorprendido muy para bien porque prácticamente lo han hecho tal como quería y bueno, salvo lo que es el hecho de trabajar en sí con una editorial, pues lo que es aplicar a la práctica que al caso concreto no ha estado nada mal, no funcionan mal. Como digo, tampoco es una experiencia que me gustaría repetir más veces. Así que este es el proceso completo de creación y de publicación del libro y ya por tener unas palabras finales, si estás pensando en hacer algo parecido, mi consejo es que no lo hagas. Si yo llevo a saber todo lo que iba a ser esto antes de empezar, probablemente no lo hubiera hecho. Este proyecto me ha llevado entre 3.000 y 4.000 horas, que se dice pronto, de tiempo libre, una cantidad enorme de energía, bastantes decepciones por el camino y hasta ahora se han beneficiado de él todos los involucrados, menos yo. Los que se han cobrado son las editoriales, la gestoría, la ilustradora, los vendedores externos y la empresa de transporte. Ahora, llegados a este punto, solo queda ver qué acogida tienen estas nuevas versiones del libro entre el público, entre vosotros, para ver si ha merecido la pena tanto esfuerzo. Espero que sí, porque como digo, son ediciones que ya no dependen de mí, son ediciones que van a estar ahí para siempre, es la distribuidora a la que se encarga de imprimir nuevos ejemplares, de realizar los cobros, con lo cual la obra está ya abierta al mundo, disponible en prácticamente todos los países del mundo, tanto en la versión castellana como en la versión inglesa. La versión digital es todavía más fácil de conseguir porque simplemente hacerlo a través de la plataforma online, cada vendedor la suya, no hace falta imprimir ni enviar nada y es algo que ya está hecho, ya está publicado. Estoy muy contento de que se haya terminado esta etapa y estoy muy contento de que no dependa de mí porque ya no supone un gasto extra de esfuerzo. Toda la obra está hecha, todo el grueso del trabajo está hecho y ahora simplemente esperar que la gente que quiera disfrutar de ella la busque, la encuentre y la disfrute. Así que, pues eso, solo queda esperar, ver qué acogida tiene y espero que sea útil para la mayor cantidad posible de gente y que aquel que la compre, pues la disfrute y le saque partido. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.